circunstancias, el trabajo de Dios es abrir las puertas y romper furallas. Mi trabajo es creer y abrazarle a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper furallas. Mi trabajo es creer. Yo siento en mi corazón que hagamos algo del nombre de Dios. Yo creo, yo quiero que cada uno de nosotros le damos, Dios lo va a hacer. En el momento, en el momento que lo indique. Cuando la dificultad se presente, yo voy a creer. Decimos todos, ¿qué? Dios lo va a hacer. Cuando todos me dicen que no, cuando todos me desaniman e intentan decir que no se puede hacer, que voy a decir yo, cuando el diablo me atormente, cuando el diablo me ataque, cuando el diablo ponga en mi corazón duda, ¿qué es lo que voy a responder? Dios lo va a hacer. ¿Cuántos creen que Dios lo hace? Dios lo hace? Hazlo, 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 Señor. Hazlo, hazlo, hazlo. hermano para Dios no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible Dios lo va a hacer llénate de fe en esta mañana Dios al incrédulo lo elimina y lo vivos por la Biblia al que habla mal de las promesas Dios lo elimina vamos a creerle a Dios vamos a aferrarnos a su palabra vamos a aferrarnos a sus promesas da un aplauso al Señor gracias 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 gracias